Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana traigo agüita fresca y un poco de charla porque no he tenido tiempo de prepararla. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo, pues eso, un poco de charlita literaria y así un poco variada porque no he tenido tiempo de preparar absolutamente nada. Llevamos todo el fin de semana afuera, acabamos de llegar hace un poquito, hemos desconectado, que nos ha venido muy bien y nos hemos refrescado, que nos ha venido muy bien porque yo no sé vosotros, pero a mí esta vuelta a la nueva normalidad esta que tenemos me ha sentado fatal. Ha sido una bofetada de realidad horripilante y llevo como tres semanas sepultada del trabajo, pues más o menos. Está siendo horroroso y además ha entrado el calor y como yo el verano en Madrid no lo quiero para nada, pues lo estoy pasando realmente mal. Y la verdad es que este fin de semana de desconexión me ha venido muy muy bien. Yo no sé vosotros, pero yo me he disgustado un poco con el género humano en general. Habíamos dicho mucho que cuando saliéramos de esta pandemia íbamos a ser mejores, más empáticos, más humanos y yo no he visto ni más empatía, ni más humanidad, solamente he visto prisas, malas caras, exigencias y todo el mundo quiere lo suyo lo primero porque se tiene que ir de vacaciones. Y estoy muy harta, os lo digo de verdad. ¿Habéis visto que es que últimamente ni he tuiteado nada, ni he puesto nada por Instagram? He leído un montón en mayo y no os he contado nada por redes sociales porque estoy tan harta de teléfono, de hablar y de relacionarme con la gente que cuando termino el día no quiero nada. No quiero nada. O sea, quiero silencio y que me dejen tranquila. Ya os traeré el resumen de las lecturas del mes de mayo. Yo espero ir reconectando conmigo misma y ir poniéndoos un poco al día de todo lo que he estado leyendo pero os digo la verdad es que estas tres semanas se me han hecho bola pero considerablemente. Para salir un poco de este agobio he estado leyendo un libro que tenía en la estantería y he perdido desde hacía bastante que es Lo bueno de tener un mal día. Ya sabéis que hace un tiempito he empezado a leer libros de psicología, de autoayuda, un poco para cuando me atasco, me atoro, me da la ansiedad, buscar una herramienta para sentirme mejor. Y la verdad es que este tipo de libros suelen ayudarme. Este libro me ha gustado bastante. Habla sobre las emociones básicas, la ira, la alegría, la tristeza, el odio, el asco, pues esto es el miedo, esto es un poco como la película de Pixar, ¿no? Del revés. Y la verdad es que me ha encantado. En algunos momentos es un poquito técnico pero como estos libros suelen tener ejemplos prácticos sobre la vida, sobre cosas que nos pasan a nosotros a diario, está muy bien, ¿no? Para entender el contenido de lo que nos quiere decir la autora. Nos habla un poco de lo malo que es rumiar las cosas y darle vueltas y vueltas y vueltas a aquello que no nos gusta, que nos disgusta, que nos crea conflicto. Sobre cómo está bien apartar a un lado los problemas, intentar poner la mente en otra cosa, dedicarnos a algo creativo, algo que hagamos para nosotros, alguna actividad que nos enriquezca, que nos haga sentir bien y nos olvidemos un poco de lo que hace que nos sintamos mal y que ataquemos y busquemos la solución al problema una vez que estamos más tranquilos y más calmados. Parecen cosas que son muy normales pero que a mí, por lo menos en mi día a día, me cuesta mucho llevar a cabo y este tipo de libros me ayudan mucho. Ya sé que dije hace un montón que quería hacer un vídeo sobre libros de psicología, de autoyuda, que a mí me han estado sirviendo para encarar con mejor ánimo el trabajo, la ansiedad y todas esas cosas, pero la verdad es que no sé cómo encararlo, no sé cómo hacerlo, me lo he planteado muchas veces, he hecho el guión varias veces y no sé muy bien, pero bueno, llegará porque aquí al canal todo llega. Últimamente he estado muy desconectada, ya os he dicho, y he visto muy poquito booktube y muy poquito youtube en general. Al final del día es que no tengo ganas de coger el móvil, estoy todo el día con el ordenador y no tengo ganas de tener otra pantalla de por medio y la verdad es que no he estado siguiendo prácticamente nada, pero hay un canal al que estoy muy enganchada, que conocí a principios de la pandemia, que es el canal de Neus, sin libros no soy nada, ella es maravillosa, es divertidísima y aunque muchas veces sus lecturas no son exactamente lo que yo leería, ella me gusta tanto y habla con tanta pasión de los libros que le gustan que yo me los apunto y acabarán cayendo muchos de ellos y eso me gusta mucho cuando me pasa con un canal, que aunque yo no case del todo con los gustos literarios de la persona a la que estoy viendo, su forma de ser, su manera de expresarse, su pasión por los libros, hacen que yo siga viendo sus vídeos y que me enganche a ellos. Neus es una maravilla, os recomiendo muchísimo su canal, hace poquito que ha llegado a los mil suscriptores, por favor pasaros, saludadla y seguirla porque es maravillosa. Hace poquito Neus subió un vídeo con un booktag hablando de un montón de booktubers y gracias a ese booktag me fui y descubrí el canal de la libroteca de Sarri, que es un canal que he estado viendo también últimamente, que me ha dado justo lo que necesitaba y es que tiene vídeos muy cortitos, muy cortitos y es un poco lo que yo he necesitado últimamente porque no he tenido ganas de ponerme a ver vídeos excesivamente largos. Me ha encantado ese canal, es una joya, es una rareza, yo creo dentro de booktube os lo voy a dejar por la i y en la caja de información y todas esas cosas y de verdad os lo recomiendo muchísimo, muchísimo porque es genial, genial, muy bonito y además ella se explica súper bien y se la entiende súper bien y habla súper clarito y es toda una delicia y ya os digo, toda una rareza y todo un descubrimiento para mí que no la conocía. Ya os he dicho que en el mes de mayo he leído un montón, ya os hablaré en profundidad de algunos libros que he leído porque he leído mucho y muy bueno. Uno de ellos ha sido el último libro de Joel Dicker que es una novedad súper novedosa, me ha gustado muchísimo. Creo que si sois amantes de la verdad sobre el caso Harry Kever, este libro puede que os guste bastante, aunque es muy diferente. Todos los libros de Joel Dicker son iguales, pero todos son distintos. O sea, tiene esa manera de escribir que tiene Joel Dicker, rompiendo la cronología, yendo constantemente del pasado al presente, pero la historia es completamente diferente a cualquiera de sus libros anteriores porque ninguna de sus historias se parece. Es un libro que me ha gustado un montón, literalmente lo leí en un fin de semana, o sea, llegué el viernes y llevaba leído a 50 páginas, y empecé a leer el viernes y no pude parar, no pude parar, porque es que ya una vez que empiezas te lo tienes que terminar. Está fantásticísimamente bien escrito, no os quiero hablar mucho de él porque ya he tenido una idea para un vídeo y quiero subirlo la semana que viene donde os hablaré más en profundidad de este libro y de otro. Pero si de verdad estáis dudando entre leerlo o no leerlo, os lo recomiendo mucho y además ahora con el calor para el verano, es un thriller que entra muy 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 bien, es una historia muy bonita, yo lo he disfrutado un montón. Otro libro que he leído hace muy poquito ha sido Éramos unos niños de Patti Smith, este sí que os lo he recomendado por Twitter, me ha gustado un montón, es la historia de Patti Smith, de cómo se va a Nueva York a buscar la fama, de cómo inicia una relación con Robert, con el fotógrafo que fue su pareja durante muchísimos años, pareja artística, sentimental, amistad, cómo se quisieron a través de los años y fueron adaptando su relación a lo que necesitaban en cada momento. Es un libro que es una maravilla, que me estoy planteando hacer una reseña extensa porque además el contexto social en el que está escrito Estados Unidos en los años 60, 70, el rock, el arte, lo que era vivir del arte en aquellos tiempos, el desconocimiento que había en torno a las drogas, cómo entra el SIDA en la vida de muchos de los personajes que vemos en el libro, cómo el desconocimiento más absoluto les llevó a acabar de ciertas formas y la verdad es que es un libro que me ha encantado de todas las maneras en las que te puede gustar un libro, es tiernísimo, me ha gustado un montón y os lo recomiendo muchísimo. Deciros que estoy siguiendo la iniciativa de Trotalibros, este julio leemos libros escritos por autores negros, estoy leyendo Dientes Blancos de Saidi Smith, lo tenía pendiente desde hacía un montón, he empezado lentito, no sé yo si voy a leer mucho durante el mes de julio pero quiero meterme con esta iniciativa porque me parece ideal, tengo una laguna tremenda, tengo unos cuantos libros seleccionados, entre ellos por ejemplo Medio Sol Amarillo de Chimamanda, que lo tengo en el Kindle desde hace un montón y Quédate a mi lado que está publicado por la editorial Gato Pardo que también lo vi de oferta el mes pasado y dije mira tú que me va bien, me va a venir para esta iniciativa de Jan de Trotalibros que os dejaré también su canal, aunque ya tenéis que conocerlo porque quién no conoce a Jan, que es maravilloso. Y también me gustaría leer algo de Toni Morrison que la tengo muy 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 pendiente, me gustaría leer Ojos Azules que creo que es una novela maravillosa y creo que es una autora imprescindible para descubrir a lo largo de este mes de julio pero bueno ya os digo, poco a poco porque hace mucha calor, tengo mucho trabajo y no sé yo si voy a tener muchísimo tiempo para leer en julio. Y por último me gustaría recomendaros una serie, hace un montón que no os recomiendo ni películas, ni series, ni nada de eso aquí en el canal y me gustaría recomendaros la serie The Voice, la tenéis en Amazon Prime, la hemos visto la semana pasada o la anterior y nos ha encantado, dimos con ella de casualidad, nos fuimos a verla de casualidad y es una serie sobre superhéroes en la que los superhéroes son los malos de la película y es que nos ha gustado un montón, creemos que está super bien hecha, el guión está muy bien y luego los actores están tremendamente bien seleccionados, es bastante canalla, es bastante violenta, quizás en algunos momentos se pasa un poquito de violenta, pero la verdad es que nos ha gustado muchísimo, hablo plural porque la hemos visto mi marido y yo y nos ha flipado a los dos, la siguiente temporada se estrenará el 4 de septiembre y ya están con la tercera temporada y está basada en una serie de cómics que yo no lo sabía, o sea cuando empecé a ver la serie tal, vi que estaba basada en una serie de cómics y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, pero vale cada tomo 40 euros, tienen unas puntuaciones buenísimas y tienen pinta de que me los voy a comprar y probablemente los disfrute, pero 40 euros ya me duele, porque además son como 4 o 5 tomos, si los habéis leído dejádmelo en comentarios, porque la verdad es que me gustaría, me gustaría hacerme con ellos porque me ha gustado un montón, de verdad, la primera temporada se han hecho episodios, la podéis ver de un tirón, nosotros hemos tardado un poco más porque yo tiendo a ver un episodio que me encanta y luego el siguiente episodio empiezo a verlo y luego me quedo dormida porque estoy agotada, entonces luego al día siguiente tengo que retomarlo, entonces hemos tardado un poquillo más en terminarla, pero te haces un maratón un sábado y un domingo, te lo pasas fenomenal y es una serie de 10 que merece muchísimo la pena. La última cosa que me gustaría deciros, ya para cerrar el vídeo de hoy, es que me estoy planteando hacer directos en Twitch, ahora parece que todo el mundo se está pasando a Twitch y se lo comenté el otro día a mi marido y le pareció una buena idea, mi marido es siempre el que me anima con las cosas y si yo le hiciera caso, este canal iría muchísimo mejor y habríamos hecho cosas, pero luego a mí es que todo me da vergüenza, entonces me da un poquito de vergüenza y no sé si lo veríais, yo siempre pienso que nunca lo va a ver nadie, entonces os lo dejo ahí como sugerencia, si os apuntaríais, si os gustaría, si os apetecería, si es un formato que os interesa, a mí la verdad es que me parece un formato bastante interesante, porque ya sabéis que yo soy muy de hablar mucho y de coger carrerilla, entonces creo que podríamos pasarlo bien, así que si os interesa que haga algún directo en Twitch o si os parece una idea atractiva, dejádmelo en sus comentarios y lo vamos estudiando para ir haciéndolo a lo largo de este verano. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.